normalizar las relaciones políticas eso era impensable eso era impensable hace unos años y no te quepas la menor duda la menor duda que esto ha sido fruto del esfuerzo de muchas personas pero aquí lo que han tenido que hacer el mayor esfuerzo es Antonio Rivas y Agustín Paz el gran esfuerzo porque hemos tenido que enterrar muchísimas historias personales y políticas con un único objetivo perseguir el bienestar y el interés general del municipio de Cama nada más a partir de ahí en estos momentos yo creo que hay una cierta relajación en los acuerdos puntuales entre Izquierda Unida y PSOE que no me gusta y creo que hace falta un nuevo impulso de ese acuerdo hace falta un nuevo impulso en el sentido de reforzar más las relaciones políticas entre ambos partidos y de trabajar ya verdaderamente y de forma conjunta en torno a los grandes temas del mundo ¿Tiene el futuro al acuerdo o no lo va a tener futuro al acuerdo? yo creo que sí el acuerdo va a tener futuro porque aunque nos parezca que queda mucho por hacer claro queda mucho pero bueno lo más difícil queda siempre el primer paso lo más difícil queda sentarnos juntos en una mesa a negociar políticamente ¿hay discrepancia entre la política que marca el partido y la política que marca o que está marcando el ayuntamiento? hay discrepancia sin lugar a dudas pero en cuanto al contenido en cuanto al contenido y a las formas hay discrepancias políticas entre lo que marca Izquierda Unida y lo que a veces se hace o se o se cuesta en el en el ayuntamiento pero teniendo claro una cosa ¿no? para mí las discrepancias empiezan y terminan dentro de Izquierda Unida y las discrepancias serán dentro de una lealtad absoluta ¿eh? de mí hacia Juan Paz ahora cuando yo tenga que discrepar políticamente contra Juan Paz yo no me he callado en la vida y no me voy a callar ahora ¿eh? lo que yo no coincida ¿eh? lo que yo no coincida ¿eh? del tema político con Juan Paz se lo voy a decir a Juan Paz al grupo de concejales y a quien se lo tenga no sabemos que Juan está aquí por las circunstancias que te han planteado que tiene pendiente imagínate que pasa todo o sea la ha suelto ¿qué por venir? tiene gente de Izquierda Unida hombre sigues en la nevera te siguen en la nevera como dice no si salgo si yo salgo a suelto lo primero que voy a hacer es hablar con Juan eso está claro inmediatamente después el consejo local de Izquierda Unida tendrá que analizar la nueva la nueva situación política me lo tendría que pensar muchísimo para dar de nuevo el paso de volver a ser candidato de Izquierda Unida pero todo dependerá de las circunstancias de entonces y de lo que piensa y de lo que piensa y quiere la asamblea local de Izquierda Unida que al final tendrá la última palabra yo pase lo que pase lo que quise tomar una cosa que me quedaré en Izquierda Unida que me quedaré en Izquierda Unida que no lo puedo hacer siempre se ha dicho de que o se ha comentado de que tu puesto aquí es un puesto de favor ¿qué te ha dicho? de favor en absoluto de favor en absoluto porque aquí en Izquierda Unida hubo un acuerdo político que era hacer un equipo en Terejuan en la alcaldía y yo mismo asesorando y coordinando el grupo desde otra perspectiva la perspectiva política sobre la perspectiva desde la desde la perspectiva política eso no ha funcionado eso no ha funcionado y como no ha funcionado yo no le estoy aquí frotándome las manos y dando paseos todos los días por tanto me voy a Solesa donde tengo mucho trabajo que desarrollar y donde me voy a Solesa